Hola, te saluda Nisa López Mijangos, directora general de Oaxaca for Meetings. Si estás pensando en realizar un congreso, una convención en Oaxaca, permítenos ayudarte y contribuir al éxito de tu evento. Somos expertos en la organización de congresos, convenciones y viajes de incentivo, en su modalidad virtual e híbrida. Ven a Oaxaca y vive experiencias extraordinarias. Oaxaca y Oaxaca for Meetings te estamos esperando. Oaxaca y Oaxaca.